Música Te encontré de madrugada cuando menos lo esperaba Cuando no buscaba nada, te encontré Pregunté con la mirada, tu sonrisa me invitaba Para qué, tantas palabras, para qué Y yo que me pasaba noches, días, entre amores de mentira Entre besos de papel Y yo que no creía en cuentos de hadas Ni en princesas encantadas No me pude defender Y eres tú, sólo tú La que me lleva la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú, siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Para siempre te encontré Música Me colgué de tu mirada Me quedé con tu sonrisa Si te vas No existe nada Si te vas Y ahora sé Y ahora sé Solo sé Te cruzaste en mi camino Encontré El paraíso Y me quedé Y yo que no creí en cuentos de hadas Ni en princesas encantadas Ni en princesas encantadas Ni en princesas encantadas Ni en princesas encantadas No me pude defender Y eres tú, sólo tú La que me lleva la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú, siempre tú Ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre te encontré Y eres tú, solo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre te encontré Y eres tú, siempre tú, para siempre Y eres tú, solo tú, para siempre, para siempre